Así es, dos de los tres que hicieron contra Pachuca fueron de Dante López. Y bueno, ¡ay Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! La primera que tiene Palacio si termina en el fondo de su portería. ¡Qué barbaridad! Al 52, Maratón, recibe nueva vida. Puma sigue del otro lado porque el global indica 4-3. Es un parpadeo gravísimo de Alejandro Palacios Chiapas. A ver, sí viene desde el medio campo, Chiapas. Controlable totalmente. ¡Ay, ay, ay! La quiere controlar con la suela del zapato. Está mirando al jugador de... Un poquito más atrás el pase de G1, digo, topo de seguridad. Y Palacios... ¡Ay, caray!